hola mi raza que tal como están todos ustedes aquí estoy nuevamente para cantarles más bonitas canciones de mis composiciones espero y les gusten a ese grupo me dieron la oportunidad grabarla ya está registradita me pueden mandar un mensaje o llamarme al 540 560 9213 y recuerden que ya viene el 10 de mayo con esta canción quiero felicitar a toitita las madres del mundo especialmente a mi madre que le compuse esta canción y lleva por título maría luisa y esto dice así bonito el campo que en verde este con la brisa luego da flores las más bonitas especialmente para mi madre luisa le llevo un ramo donde está dormidita con el perfume yo veo sus sonrisas luego le canto sus lindas mañanitas porque en mi mente siempre vive solita querida madre en este 10 de mayo te felicito con mi linda poesía dios te bendiga en tu dichoso día maría luisa madrecita querida virgen del cielo mi madre te encomiendo cuídala mucho como un ángel del cielo en este día dichoso 10 de mayo maría luisa te amo con grande anhelo bonito el campo que en verde este con la brisa luego da flores y aromas fresquecitas de todas ellas corto las más bonitas especialmente para mi madre luisa chau chau